del lugar de los hechos, en este caso de la mano de Victoria Ferla. Victoria, te estamos recibiendo, te estamos escuchando. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía. Sí, así es. Ocurrió en la ciudad de Concordia, más precisamente en el barrio Villa Cresto. A mí me acompaña el fiscal de la causa para contarnos cómo actuaron ante esta situación familiar en la que un padre violentó justamente la salud física de su hija. Hola, ¿qué tal? Sí, yo recibí el llamado de la policía anoticiándome que anoche en la jurisdicción séptima de esta ciudad el padre habría lesionado con un arma blanca a una de sus hijas. Esto se genera, según se está investigando, en una pelea familiar y la hija, digamos, está en esa situación, como que quiere frenar la pelea y resulta lesionada en uno de sus brazos. Es un corte en el antebrazo. El médico de policía y el hospital le informaron que son lesiones leves las que presentan en el antebrazo. Y el hombre fue detenido por el delito de lesiones leves agravado por el vínculo, porque es el padre. Y esto fue aprendido y bueno, después manifestó dolencias porque después del hecho sigue la pelea y habría resultado lesionado por algunos familiares que toman represalias hacia él. No tiene lesiones de gravedad ni nada, pero quedó en observaciones durante la noche y hasta hace unos momentos permanecía en el hospital el hombre con custodia policial aprendido. Así que esa es la situación, la causa la lleva la doctora Montangy. Yo recibí el llamado, luego estamos de turno, digamos. Esa es la situación. En estos casos, ¿cuánto tiempo queda detenida la persona en cuestión? Puede permanecer hasta 48 horas. Hay que recibirle en ese lapso de tiempo la declaración de imputado. Hay que imputarle ese hecho y después la fiscalía tiene 24 horas más para pedir una audiencia de medidas de coerción. Así que eso lo vamos a decidir en este plazo cuándo se lo va a indagar y qué medidas se va a solicitar. La causa la va a continuar, como le dije, la doctora Montangy. ¿Es frecuente ahondar en este tipo de casos aquí en la ciudad de Concordia que se traten de violencia familiar? Sí, sí. Es una cuestión, una problemática que nos escapa a todo el país, digamos, y a todo el mundo en general. La violencia familiar existe y también la de género en este caso es violencia familiar y recayó en nuestra unidad, digamos, en la unidad de cargo de la doctora Montangy, pero yo hago turno con ella. Así que esa es la cuestión. Muchísimas gracias. La palabra entonces del fiscal contando un poco sobre esta situación de un padre que apuñaló a su hija. Afortunadamente tiene lesiones que no son de gravedad y la menor intentó intervenir en otra pelea familiar que se venía dando, como les decíamos hoy, en el barrio Villa Cresto de la ciudad de Concordia. Gracias por la información, Victoria. Hasta luego. Muchas gracias. Bien, seguimos con más información. Pasamos a otro tema y en este caso referirnos a los abusos en el regimiento de Gualeguautú y esta causa que se ha iniciado. Esta mañana había una audiencia muy importante que comenzó alrededor de las 10 de la mañana en sede de la Justicia Federal y que debía tratar básicamente el pedido de apelación de la defensa de uno de los acusados, de Candioti, por el procesamiento y prisión preventiva. La querella insiste con la prisión preventiva de Candioti. Hoy lo que hubo fue una audiencia de apelación acá en la Cámara Federal por un recurso interpuesto por la defensa en contra del auto de procesamiento que dictó el juez federal Viri de Gualeguaychú, por los delitos, en este caso, de Candioti, de encubrimiento, la participación en las lesiones psicológicas de la víctima y también por el falso testimonio, digamos, que tuvo que ver por haber mentido a la hora de declarar en el marco de esta causa. Obviamente también se discutió la prisión preventiva. Digo de Candioti porque Mercado llamativamente no apeló el procesamiento ni la prisión preventiva, dejó firme todo lo que el juez Viri oportunamente le atribuyó. Así que bueno, Mercado obviamente está mucho más cerca del juicio oral y Candioti veremos a ver qué resuelve la Cámara. Entendemos, así lo dijimos en la audiencia, que Candioti claramente tuvo intenciones de ayudar a Mercado al huir el accionar de la justicia, a entorpecer en la investigación, a tratar de influenciar a los testigos que iban a declarar en el marco de esta causa. Entonces creemos que el encubrimiento está altamente probado. Lo mismo con las lesiones psicológicas de la víctima, quien por ahí como se sabe tuvo un intento de suicidio a raíz de todo.